Las páginas de su historia futbolera están llenas de gloria, a ver, a retroceder en el tiempo, el día soñado llegó y lo presentó al fútbol grande vestido de celeste. Debuté con Blooming en el 79, jugando un clásico como Oriente Petrolero y donde hice un gol. A mis 19 años, primer partido profesional, con todas esas cosas, digo yo que hay pocos futbolistas que tienen la suerte de debutar de esa forma. Deslumbró rápido, sin embargo, el capítulo más triste fue tan cruel que lo dejó fuera del fútbol. Me castigaron injustamente, no fui el agresor en su momento, pero la pasé mal unos meses, como cuatro meses más o menos que no jugué, que no percibía premios, cosas que recién yo estaba casado, mi señora embarazada, situaciones que en su momento pesan mucho, duelen mucho. El giro radical en su carrera llegó como todo en su vida, a tiempo, y esta etapa se escribió en letras mayúsculas. Lo bien que me fue en Boca es un punto aparte porque la ovación que se me dio en la bombonera, todo el estadio, me enorgulleció el ser boliviano, el estar afuera y que realmente me ovacionen con eso de boliviano, boliviano, cosa que yo realmente le estoy muy agradecido a esa gente de Boca porque me trataron muy bien. La historia es la de un privilegiado y si lo duda, lo que viene desbarata todo, pasar de Boca a River es poco menos que un milagro. Uno de los pocos jugadores, extranjeros sobre todo, los nacionales han pasado mucho entre Boca y River, pero extranjeros creo que son muy poquitos, que han tenido la fortuna de poder jugar en dos instituciones, que pocas veces se da. Tuve la suerte yo de tener de técnico a Menotti, que Menotti fue el que me llevó para arriba, ya me conocía cuando estuvo en Boca, y bueno, estar en esas instituciones es una experiencia inolvidable y una experiencia que uno la sabe aprovechar a futuro. Nueve clubes profesionales presumieron de la magia de este que era un lujo en la cancha. Todos tienen su pimienta, su condimento, digamos, todo, porque uno, a veces hay cosas malas, pero hay más cosas buenas que malas en el fútbol. Y quedarme deportivamente, digamos, por lo que me fue bien a nivel internacional sería Boca Juniors. Y después, acá en Bolivia, he salido campeón casi en todos los equipos con los que jugué. Y cuando uno sale campeón, entonces le queda ese gusto lindo, ¿no? Es muy difícil quedarse con uno, salir campeón con Blumi, con Oriente, jugué Copa Libertadores con Bolívar, campeón con Stronger, campeón con Real Santa Cruz. Entonces, es muy difícil decir me quedo con este. Son un cúmulo de experiencias hermosas que se tuvo éxito y de todo tengo grandes recuerdos. Melgar Mundialista, el sueño se hizo realidad en el final de su carrera. Un sueño, para mí fue un sueño. Yo siempre que me hablan, digamos, de esta situación, yo tengo una anécdota en la cual yo en el año 1986 había llegado a la Argentina. Y justo ese año sale campeón del mundo en la Argentina. Y me tocó vivir toda la experiencia esa de la gente, de festejo, de jugadores y todo eso. Y yo estando en la Argentina decía, me decía yo mismo, ¿no? Nunca Bolivia un Mundial. Y no creo que vayamos como estábamos y como trabajamos, decía yo, en el 86. Y de repente me encuentro en el 93 ya clasificado al Mundial. El final llegó a los 38 años. Su recorrido extraordinario terminó como lo había pensado. El que se prepara y el que no se prepara yo creo que la pasa mal. Porque es algo que nosotros creemos que nunca se va a acabar. Pero llega el momento de tomar las decisiones y dejar el fútbol y no hay vuelta. Porque el tiempo no perdona. Entonces yo sabiendo de que iba a dejar, me preparé. Pero aún así, al otro día que dejé el fútbol, pensaba mucho por qué había dejado. Que podía haber seguido jugando. Y extrañaba el ir a entrenar, extrañaba estar con los compañeros, extrañaba los viajes, extrañaba los estadios, extrañaba muchas cosas. Pero bueno, hay cosas que hay que asumirla y la asumí y por suerte ya pasaron mucho tiempo. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor. Pero tú ya vas a mí. Gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca. Golazo de Milton Melgar. Casaca número 8. La montaña humana para el boliviano. Les dije, el más pensante, el más ordenado en la organización de Boca. Milton Melgar. Y allí está otra vez la obra de arte del boliviano. Por arriba de Pumpido. Donde nadie puede llegar. Y es la locura en la tribuna sur. Boca Junior 2. Río de Boca. ¡Bien! 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 ¡Bien!